A ti madre querida Un día hoy llegó mi humilde creadora Se me envió y coba, me voy a ir a ser Hoy es quince de mayo, tu día mamá querida La cruz se te deriva, no ya ni una bolsa De ti nunca podré olvidarte, madre mía Y se la haré conmigo, te le me llevo aquí Tu amor madre querida, yo llevo en mi frente Ay, mero, guay, se y tente, co a penenive Motivo ha de haber, si yo estoy ausente Reco, te veo, vente, ay, mero, ppc Aquí termina madre, mi estrofa inspirada Papi, 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 mamá, añando mi bace Tu nombre pronuncié en primera palabra Papi, 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 mamá Mamá, no hay este bebé Gracias por ver el video